El camino puede que entienda la mitad De la calle mi instinto, el otro hay que estudiar El tan pobre que nos vio en lo espiritual Yo trabajo para el bien riendo en tu cara Me dice mala que cruel sos El prejuicio de decir las cosas en la cara Y tal como son, debería ser impecable con cada palabra Consciente que también escucha la pacha Empiezo con mis barras, yo no sé mañana Todo se da vuelta, hoy una rapera Mañana quizá tu reina libre y estilosa Esta morena con la fuerza de la tierra Y ese instrumental que como boxing pega Somos profesional en el game Si me dejan sola ya me las mandé Elevadas horas concentrándome Ya elegí el destino, quiero llegar bien Y no juzgue tanto que puede opinar Pero no puede estar en mi lugar Me diferencio entre tantos Porque aprendo a aceptarme Único camino a la felicidad No por un resultado Sino por el amor que le depositan No hay zona de confort cuando la meta es muy grande Y eso es lo interesante Viajes de coraje Que no vaya a conformarte con falsas promesas De un hombre farsante Suelta esas cadenas Libera tus caderas Descarga la furia La pena interna Este es el momento La pista te espera La vida no es eterno Bueno, sí como tú quieras Juega, juega, juega Que todo es relativo Besa, besa, besos adictivos Juega, juega Que todo es relativo ¿A qué le tienes miedo? Somos profesional en el game Si me dejan sola ya me las mandé Elevadas horas concentrándome Ya elegí el destino, quiero llegar bien Somos profesional en el game Si me dejan sola ya me las mandé Elevadas horas concentrándome Ya elegí el destino, quiero llegar bien Quiero llegar bien Yeah, yeah, yeah Raza mundial Amfitri de Buenos Aires, zona sur Santiago de Chile, muchas gracias ¡Suscríbete al canal!